Hola compañeros, Jalaya Tahuantinsuyo, un saludo cordial, les estamos saludando desde Coconuco. Bueno, aquí estamos participando como prensa indígena del CRIC. Compañeros, aquí estamos enfocando la Guardia Indígena en este séptimo encuentro. Un saludo que le extendemos desde esta zona del oriente del Cauca. Vemos cantidad de Guardia Indígena ahí caminando la palabra, avanzando a ese proceso de reconstruir de nuestras autonomías originarias. Un saludo cordial compañeros que le extendemos desde aquí, pues vamos a estar pendientes documentando pues toda esta fuerza que hace nuestra organización. Así que pues un saludo cordial, Jalaya Tahuantinsuyo, compañeros, desde estas tierras, el pueblo indígena Coconuco, aquí en el oriente del Cauca.